El dulce de membrillo, también llamado ate o machacado de membrillo, es un dulce preparado a partir de la fruta del membrillo. Es originario de España y de Portugal. El dulce de membrillo también se emplea en la gastronomía latinoamericana, principalmente argentina, costarricense, uruguaya, chilena, mexicana, peruana y puertorriqueña. Hoy me di a la tarea de preparar este delicioso dulce y compartir mi receta con todos vosotros. Primero debes adquirir los membrillos, de preferencia verdes. Pasados unos días adquieren un color entre verde y amarillo, como los que tengo aquí, pero ojo, los amarillos no, yo los prefiero más verdes, porque así se obtiene un dulce de membrillo más agridulce. Y te aseguro que es una delicia al paladar. Para esta receta se necesitan aproximadamente 3.150 kilogramos de membrillo. Se parten a la mitad con un cuchillo, de preferencia grande. Y se les quita el centro y las semillas, con un cuchillo más pequeño. Se quita todo lo que abarque las semillas y esta parte de los costados. Gracias. Enseguida, hay que colocarlos en una olla o vaporera, que queden a la mitad o a tres cuartas partes de la altura de la olla. Mis ollas son muy pequeñas, por eso he elegido esta vaporera. Está un poco grande, pero como es de aluminio, se calienta rápido. Se agrega un litro y medio de agua. El agua no debe cubrirlos por completo. Si agregas demasiada agua, tardarán mucho más tiempo en hervir. Se ponen en la estufa a fuego alto, hasta que empiecen a hervir, aproximadamente media hora. Después de ese tiempo, hay que revolver un poco para que se cuezan parejos y bajar la llama. Se dejan de 10 a 15 minutos más a fuego bajo, hasta que estén blandos, pero no recocidos. Introducir un cuchillo. Y si puede atravesarlos con cierta facilidad, es momento de apagar el fuego. Se retiran inmediatamente de la estufa y se dejan enfriar alrededor de 30 minutos. Luego, se sacan de la olla y se machacan. Para ello, se utiliza un machacador de frijoles o de papas. Se van colocando de 3 a 4 mitades y se empiezan a machacar. ¡Gracias! De igual forma, se machacan los restantes. La pulpa que se obtiene es como la que ves en pantalla. No está molida completamente. Conserva algunos trozos. Esto hace que la consistencia final sea diferente al dulce de membrillo que venden en tiendas comerciales. Ese está más procesado. Este, por el contrario, es más casero, más natural. Se pesa. Y se agrega medio kilo de azúcar por cada kilo de membrillo. Créeme que no necesita más. Queda bastante dulce. Son 3 kilos. Entonces voy a agregar kilo y medio de azúcar. Luego, llega el momento de la cocción. Colocar el membrillo en una cazuela u olla a fuego alto y agregar el azúcar. Elige azúcar granulada, de preferencia morena. Hay que mover para que el azúcar comience a penetrar en el membrillo. Para ello, se elige una pala de madera. No lo intentes con pala de plástico y tampoco uses una cuchara. Para moverse necesita una pala lisa de madera. Esta mezcla se torna un poco pesada y como está a fuego alto, no se puede dejar de mover porque se pega en el fondo de la olla y puede quemarse. Si se te hace muy pesado estar moviendo, puedes bajar la llama de la mecha, pero tardará más tiempo en estar listo el dulce. Con la llama más baja, puedes mover menos. También te recomiendo usar una blusa de manga larga. A veces salta la mezcla y quema. Pasados los primeros 15 minutos, hay que agregar el zumo de dos limones. Esto hace que el dulce de membrillo quede más agridulce. El limón le da un toque diferente de sabor. Hay que seguir moviendo. Como te decía anteriormente, puedes, si lo deseas, bajar la llama. Yo uso llama alta la primera hora. Después bajo a llama media. Siempre moviendo, principalmente de las orillas, que es donde tiende a pegarse más. Estoy utilizando una olla un poco pequeña. Tú, si tienes en casa, utiliza una más grande. Puede ser una cazuela más ancha y de preferencia de acero inoxidable, hierro fundido o cobre. Una que sea buena conductora, la mejor que tengas. La mezcla ha comenzado a bajar de volumen y tomar un color más oscuro. Lleva hora y media en el fuego. Dos horas han pasado desde que la puse en la estufa. Y se puede observar que la mezcla se despega de la olla. Esto significa que el dulce está listo. Otra prueba que suelo hacer es colocar un poco en un recipiente con agua. Cuando la mezcla ya no se deshace, es señal que el dulce está listo. Inmediatamente se retira de la estufa y se procede a vaciar en los moldes. Puedes utilizar cualquier molde que tengas en casa. Redondo, cuadrado, el que tú prefieras. Me gusta acomodar el dulce poco a poco, con la ayuda de la pala y comprimirlo lo más que se pueda. Lo bueno es que este dulce enfría lentamente, así te da la oportunidad de acomodarlo mejor. Gracias. Al final, siempre alizo para que quede parejo y doy unos golpes contra la mesa. Esa es la consistencia de este dulce. Ahora es tiempo de esperar a que enfríe. Se desmolda cuando esté completamente frío, de preferencia al día siguiente. Se desmolda con la ayuda de una espátula, la cual se introduce en las orillas para despegar el dulce. Gracias. Se voltea el molde, se presiona un poco y el dulce sale fácilmente. Se puede apreciar que el dulce queda con pequeños trocitos en su interior. La textura aliza por fuera, pero al mismo tiempo con pequeños huequitos. Procedo a desmoldar la otra barra de dulce. Voy a tomar una barra y la voy a pesar. Pesa poquito más de kilo y medio. Significa que con 3 kilos de membrillo machacado y kilo y medio de azúcar, se obtiene 3 kilos de dulce de membrillo. Me voy a acercar más para que tú en casa puedas observar la consistencia con la que ha quedado. Ahora voy a partir para que veas cómo queda de adentro. Está completamente sólido y de excelente textura. En un pedazo más delgado se aprecia mejor. Te aseguro que este dulce está delicioso. Comparte esta deliciosa receta. Aprovecha la temporada de membrillos y haz dulce de membrillo en casa. Sé que puedes adquirir dulce de membrillo en tiendas, pero te aseguro que nada se compara con preparar algo por nosotros mismos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!